La música está muy, muy padre, la presentación me encanta. Y vámonos a ver rápido los ingredientes de lo que vamos a cocinar, que es algo muy rico, muy simple y bien sencillo. Es una pasta, pues ¿qué necesitamos? Meterle pasta. Aquí ya la tenemos. Vamos a utilizar también camarones, un poquitín de chile de árbol, mermelada de chabacano, qué óvole, mermelada de chabacano, cebolla, dientes de ajo, crema, pedacitos de piña de la que viene almibarada y ya cortada en trocitos. Y aparte de eso vamos a utilizar queso fresco y pimientos. Ahí están los ingredientes. Mientras yo los platico en desorden, ahí están en orden. Pero si quieren que les envíe la receta, escríbanme a franz.chefoleico.com y les mando la receta de mil amores. Súper fácil y bien simple. ¿Qué vamos a hacer? Primero, la cebolla. Vamos a utilizar un poquitín de oleico en un sartén que ya está bien calientito y aquí es donde vamos a poner la cebolla para que esta se vaya acitronando. ¿Qué significa eso de acitronar? Quiere decir que vaya transparentándose. Algunos otros chefs utilizan otro término, que se vaya salteando. También es correcto, son chefs, saben lo que dicen. Y aparte vamos a poner un poquitín de ajo. Este a mí me gusta mucho cortarlo en rebanaditas, delgaditas. Puedes utilizarlo picado, sí. Personalmente, cuando cocino pasta, me gusta hacerlo con el ajo bien delgadito y ponerlo ya, nada más así encima. Después de eso, ¿qué sigue? Pues vamos a ponerle los camarones, ¿ok? Estos camaroncitos yo conseguí crudo revuelto. ¿Qué significa crudo revuelto? Que es una mezcla de diferentes tamaños de camarones y este viene crudito, previamente congelado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo aquí en la cebolla y vamos a ponerle también la piña. ¡Yobole! Esa es la idea, que la piña vaya soltando saborcito. Pero aparte de eso, también vamos a incorporar el chabacano. Si te fijas, esta es una mezcla muy dulzona, pero además va a ser muy atrevida porque vamos a ponerle el chile de árbol. Y eso va a dar también un sabor mucho, muy distinto. Revolvemos bien y de aquí lo único que vamos a esperar es que esto, los camarones, vayan cambiando de sabor. Si te quieres poner muy piqui, así como que no, no me gusta mezclar la piña con el camarón, mezcla entonces nada más la mermelada de chabacano con los camarones y deja que estos se vayan salteando y cambiando de color aparte. Vamos a utilizar entonces un poquitín de sal y pimienta para que vayan agarrando de una vez sabor. ¿Qué más vamos a hacer? Cuando esto ya cambie de color, vamos a poner crema y vamos a poner también los pimientos. De hecho, los pimientos podemos agregarlos de una vez para que no nos quede muy crudo el pimiento, pero tampoco quiero que esté sobre cocinado. Cuando está sobre cocinado empezamos a perder los valores de los pimientos y eso es algo que no queremos hacer. Queremos que tenga el sabor y que tenga el valor de las verduras que estamos utilizando. Aparte, vamos a calentar en otro sarténcito la pasta. La pasta yo ya la tengo cocida, entonces no vamos a batallar nada. Generalmente la pasta tardamos entre 10 y 12 minutos y depende mucho de la marca de la pasta. Hay pastas italianas que ya las estás encontrando a muy buenos precios. Encuentras pastas mexicanas que también las encuentras a muy buen precio y lo único que vamos a hacer es eso. La pasta está previamente cocida y la vamos a calentar con un poquitín de aceite y listo. A esto, donde está el aceite y la pasta, vamos a agregar un poquito de chile de árbol. Ese chile de árbol ya lo encuentras ¿cómo se llama? Lo encuentras como chile de árbol martajado en frascos. Ya los encuentras en los supermercados y esto es lo único que vamos a hacer. Lo vamos a dejar así. De este lado vamos a ver cómo va la pasta. Fíjate cómo ya empiezan a cambiar el color de los camarones. Entonces ya lo único que vamos haciendo es revolverlo, revolverlo. Si queremos que estos camarones su cocción se acelere, ¿qué es lo que podemos hacer? Taparlo. Y ya es todo. Con taparlo unos dos minutos nos estamos ahorrando alrededor de cinco o seis minutos de cocción. Esto todavía le falta un minutito. Lo que voy a hacer es agregar la crema para que vaya incorporándose todo el saborcito de todos los ingredientes junto con la crema. Hay muchos que te dicen no la agregues ahorita porque se te puede quebrar. ¿Qué significa eso de que se te puede quebrar? Que se te empieza a separar. Eso de separar la pasta significa que se empiezan a ver grumitos y cosas por el estilo en la pasta. Pero si lo haces con mucho cuidado. Cuando los camarones están calientes, las verduritas están calientes y no permites que haya una sobrecocción, entonces tu crema no se va a romper, no se va a separar, no va a pasar absolutamente nada de eso. ¿Cómo ves, Josué? Yo creo que hasta tú lo puedes cocinar, ¿no? Súper fácil. Y tengo un reto personal con Claudia porque Claudia siempre dice, yo no puedo, es muy difícil. No, no es difícil. Les digo una cosa, si yo lo puedo hacer, definitivamente cualquiera puede hacerlo. Checa, por favor, cómo va el color de los camarones. ¿Cuánto hemos tardado en cocinarlos? Y fíjate el color. Estos ya están listos. De aquí que sigue, metemos la pasta en nuestros camarones y de aquí podemos revolver. Podemos hacerlo de dos maneras, estar aventando el sartén, que vaya para arriba la pasta o como lo estamos haciendo ahorita, dejar que se vaya sentando y después con una pinzita revolverlo. A mí me gusta mucho utilizar las pinzas porque de alguna manera se convierten en la extensión de mis manos y además es muy seguro cocinar con ello. Podemos utilizar pinzas como la que estoy utilizando, que es de un material muy resistente al fuego, o pueden utilizar este tipo de pinzas que ya vienen con una punta de teflón y el resto de acero inoxidable. Se portan muy bien, lo que te sea más cómodo. Chequen, por favor, también otro detalle. A pesar de que pusimos la crema, la pasta no se ve extremadamente cremosona. Estamos utilizando nada más la cantidad necesaria para que esto nos dé un buen sabor. ¿Qué falta? Se acuerdan que agregamos cilantro, que tenemos cilantro como un ingrediente extra. Yo personalmente pongo el cilantro al final. ¿Por qué? Porque durante toda la cocción corremos el riesgo de que el cilantro empiece a amargarse. Entonces, cortamos el cilantro y este lo vamos a incorporar al final, no al principio de nuestra cocción. Entonces, siempre vamos a tener el sabor fresco del cilantro en nuestra mezcla. Acuérdense, acabo de poner quesito. También revolvemos y de aquí vamos a vaciarlo al plato, así como va. Vean, es una mezcla bien simple, bien sencilla. Y de aquí ya nada más como adorno, ¿qué te gusta? Ponerle un poquitín más de queso o ponerle un poquitín más de cilantro. En mi caso, chécate este camaroncito. Ay, 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 José, si no llegas, te dejan sin él. Vamos a ver quién llega primero, Claudia o José. Vamos a ponerle el quesito y listo. Aquí nos queda la pasta muy simple, muy sencilla, bien fácil de hacer y ya acabamos. ¿Qué hago le? No, no, apártamelo, no, 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 no se lo voy a acabar. Ya vamos para allá, muchísimas gracias al chef. Yo ahorita voy para allá. Por favor, por favor. Y qué sencillo, ¿eh? Como dices, cualquiera lo puede hacer, pero claro, una previa. Nada más, rápidamente tu correo para que te pidamos la receta, Franz. Es franz.chefoleico.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, Franz. Nos vemos los días ahorita. Excelente receta para el fin de semana. Claro que sí. Gracias, Franz. Ahorita, nos vemos. Provecho.